En la última hora, Israel a la torre, tú estás en Guanajuato, fue asesinado otro candidato, en este caso un candidato de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Detalles, por favor, buenas tardes. Israel a la torre, me escuchas, por favor. Hola, ¿qué tal, Pepe? Te saludo con Wilson. Me encuentro también en otro evento aquí en la Ciudad de León de Movimiento Ciudadano. Pero sí, te informo que Gisela es mujer, es una candidata. Gisela Gaitán es la candidata de Morena, que se eligió para estar allí en Celaya. Muy tardía la decisión, estaban dos hombres compitiendo por la candidatura. Ella no era la más popular. Sin embargo, el partido decidió lanzarla allí en Celaya. Y bueno, pues lamentablemente lo que se ve en un video de uno de sus seguidores de aproximadamente seis segundos, que fue hace aproximadamente una hora, Pepe. Pues lamentablemente... Sí, tenemos en ese momento al aire, a través de Telefórmula, justamente el video de esta agresión que ocurrió en la comunidad de San Miguel Octopan. Estamos escuchando incluso los balazos que... Vamos a volver a poner el video nuevamente para que la gente lo escuche. Es un video de seis segundos en donde finalmente nos enteramos, perdió la vida Gisela Gaitán. La mataron, pues, a la candidata de Morena, a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Acaba de ocurrir esta tarde, Israel Aldave. ¿Qué más tienes? Sí, Pepe, y bueno, pues es la lamentable situación de lo que se está viviendo aquí en el municipio de Celaya. Hay que recordar que es la tercera víctima ya en campaña y candidato a una alcaldía. El primero fue José Remedios en el 2018 en Apateo Grande. Y bueno, pues lo que es Morena decidió poner a su esposa de alcaldesa. Ganaron en aquella ocasión dicho municipio. La siguiente ocasión fue hace tres años, en el 2021, en Moroleón, con Alma Rosa Barragán. Bueno, es de Movimiento Ciudadano y decidieron poner a Suiza. Es la que actualmente está gobernando en dicho municipio. Y ahora sucede esta situación en Celaya, donde compite contra el panista Javier Mendoza. Dice que iba en segundo lugar Morena. Y bueno, pues apenas es dos días de campaña, Pepe, y ya sucede esta lamentable situación aquí en Guanajuato. Se había escuchado mucho que iban a haber este tipo de atentados en contra de algunos políticos. Y es tan solo en Cortázar. Iba saliendo una candidata a Diputación Federal por el décimo distrito de Moroleón. Vinieron desde Moroleón esta candidata a apoyar a sus compañeros de Cortázar. Se sabe que ahí hay diferencias con los grupos delictivos, con políticos, etc. Y bueno, pues lamentablemente al salir de ahí de Cortázar fueron encañonados. La candidata trae, por fortuna, elementos de seguridad. Y fueron quienes lograron calmar la situación. Ella lo narra también en un video que existe. Donde comenta que solamente se encañonaron guardias de seguridad. Se sabe que eran guardias de la Guardia Nacional. Perdón. Estos hombres fueron fuertemente armados en una camioneta. Israel, gracias por la oportunidad de esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Hagamos una pausa.